El día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta, oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús gritando, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Jesús halló un asnillo y se montó en él, como está escrito, No temas, mira Sion, he aquí tu Rey viene, montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él, y de que le habían hecho estas cosas.